Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Croo, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios donde la pandemia parece que ha terminado, pero no ha terminado, esta nueva, lo que no me gusta llamar, nueva normalidad. En fin, nos está llevando a tomar determinadas decisiones, a cambiar determinados hábitos, a tener que hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y que, por supuesto, esto puede suponer para alguno una merma a nivel personal o profesional y para otros puede suponer una oportunidad, pero realmente que sea una merma o que sea una oportunidad no depende tanto de las situaciones coyunturales, depende más bien de la actitud que nosotros le vamos a poner a esta situación. Y desde ese punto de vista sí que me gustaría ayudarte a tener la actitud adecuada. En este vídeo voy a seguir lo que inicié en otros vídeos anteriores. Ya he comentado que iba a introducir un elemento que es el elemento del empleo, el emprendimiento, con el que he tenido tantos éxitos profesionales en los últimos cuatro años, acompañando a grupos de desempleados, colaborando con la administración pública para ayudarles a encontrar trabajo con unos resultados magníficos. De cada grupo conseguíamos incorporar alrededor de un 60% de personas a un trabajo nuevo, a encontrar al mundo laboral, a encontrar nuevas oportunidades. Y un 60% de las personas encontrarán trabajo en el plazo de 100 días con este método, con el método que diseñé para el servicio regional de empleo de mi región, precisamente. Y bueno, la idea es trasladar esa experiencia a través de este canal y poderlo hacer precisamente para ayudar gratuitamente a más personas que siguen, bueno, a aquellas personas que inicié a seguir en su momento, que continúan siguiéndome y que nuevas vienen también a este canal y desean, pues, tener una línea diferente, una forma de ver las cosas diferente que le permita encontrar esas oportunidades profesionales, ¿no? Bien, ¿y hoy de qué hablamos? ¿En este vídeo de qué hablamos? En este vídeo te hablaré de emprender, emprender en tiempos de coronavirus, emprender en esta situación y sobre todo de cuál es el marco, ¿no? El marco general. Porque parece ser que están saliendo, la administración está iniciando a considerar toda una serie de ayudas para que las personas puedan emprender o reemprender, ¿no? Pero estas ayudas no necesariamente son justas, desde mi punto de vista, ¿bien? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas contemplan una cantidad de criterios que hace muy farragoso poder aspirar a ellas, ¿no? Pero parecen ser más bien fruto de una maniobra política de comunicación social para que los partidos que gobiernan, allá donde gobierne uno de un color o uno de otro, tengan, digamos, envíen a la sociedad una serie de mensajes para ganarse una imagen más amistosa, más amigable, pero que en el fondo esas medidas tienen toda una serie de trabas burocráticas que hacen muy difícil emprender, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué duda cabe de que a muchos, a muchas personas, el coronavirus, la pandemia, el confinamiento y la decisión del Estado de confinarnos ha provocado una merma, ha provocado una serie de perjuicios, ¿no? Ahora, esos perjuicios, claramente, están considerados en una serie de ayudas que se están dando a personas que quieren reemprender, siempre y cuando, siempre y cuando, estas personas, digamos, hayan perdido su actividad o su actividad haya sufrido merma y hayan estado durante, digamos, el periodo de coronavirus, pueda demostrar que su actividad haya terminado o haya sufrido una merma considerable, ¿no? Bien, es cierto, para eso hay una serie de ayudas, ¿no? Pero, ¿qué hay de ayudas para aquellos que a lo mejor tenían una actividad previa, o estaban pensando en emprender o incluso en reemprender y la pandemia y la decisión, repito, la decisión del gobierno de confinarnos les ha provocado un retraso, no estaban, digamos, dados de alta o incluso habían terminado una actividad profesional justamente antes de que iniciara el periodo de confinamiento y no han podido reactivarse en estos meses, ¿no? Para esos colectivos, por ejemplo, no hay ayudas, ¿no? No hay ayudas. Por ejemplo, el hecho de que... ¿por qué? Porque hay un tono así de trabas burocráticas. Entonces, hago el caso, una, el cuota cero, ¿no? La famosa cuota cero para emprendedores o para personas que quieren emprender te vale si eres, digamos, desempleado de, digamos, de larga duración, es decir, más de 12 meses, ¿eh? O si has estado afectado por la pandemia, ¿no? Pero imaginemos el caso de una persona que a lo mejor estaba trabajando por cuenta ajena y además estaba, digamos, periódicamente se daba de alta para realizar determinados trabajos como autónomo, ¿no? Tenía la doble condición, ¿bien? Esas personas, por ejemplo, durante el... pueden haber perdido el desempleo, perdón, pueden ahora estar en desempleo porque perdieron el empleo, pero claro, a la hora de emprender no van a tener esa, digamos, esas ayudas, ¿por qué? Porque previamente han estado dado de alta como emprendedores autónomos, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las condiciones que ponen estas normativas es que, digamos, las personas no hayan emprendido previamente, ¿no? Pero si has emprendido previamente, ¿eh? Y ahora estás en desempleo previamente, es decir, en los últimos 12 meses y ahora estás en desempleo y quieres emprender, no tienes derecho a la cuota cero. Es un... desde mi punto de vista, es algo muy injusto, muy injusto porque al final la pandemia, el confinamiento, ha afectado a todos, independientemente de que tú hayas emprendido previamente o no. Si te planteas la cuota cero como administración, es considerable que... deberías de considerar que... y facilitar que todas las personas puedan emprender y que... y si queremos realmente reactivar la economía, hagamos que las personas emprendan y que emprendan y reemprendan sin considerar qué ha sucedido antes. Esa cuota cero, desde mi punto de vista, debería extenderse a toda persona que decida emprender después del coronavirus. Independientemente, independientemente, lo repito, independientemente de que antes hayan tenido o no actividad. ¿Por qué? Porque han sufrido esas mermas. Si están ahora en desempleo, si están en el paro, si están inscritas a la lista de desempleo, pues es porque, de alguna manera, no tienen actividad. Si queremos realmente incentivarles esa cuota cero, deberíamos ponerla para todas las personas que emprendan sin condiciones. Eso es un llamamiento que yo hago a través de este vídeo, porque también sé que tengo entre mis seguidores directores generales de la Administración Pública, políticos, y, de alguna manera, quiero iniciar a impulsar una reflexión acerca de esto. Una reflexión, sobre todo, acerca de la cantidad de condiciones que muchas veces se ponen a las ayudas públicas, que deberían ser mucho más sencillas, facilitar el acceso en un mundo como el actual, en una situación como la actual, y, sobre todo, no generar una carga administrativa tan grande para luego tener que estudiar cada expediente, uno por uno. Entonces, al final, yo creo que es mucho más sencillo generar y crear una serie de ayudas que no tengan tantas condiciones y que, bueno, quien la pida, sea muy claro cuál es el perfil y la pueda obtener con mucha facilidad. Y, si son ayudas para el emprendimiento, emprender en estos tiempos va a ser difícil para todos. Esto que lo tengamos claro. Tanto aquellos que estaban en actividad y la perdieron, como aquellos que estuvieron en actividad hace seis meses, se dieron de baja, iniciaron un trabajo y ahora están en desempleo. En fin, todas aquellas personas que, de alguna manera, no están trabajando, viven de ayudas, ayudas del gobierno, del Estado y de las comunidades autónomas, deberían disponer de alguna ayuda tipo cuota cero si quieren emprender. Sé que hay muchas y sé que, de alguna manera, esa reflexión va a iniciar a sacudir la conciencia a algunos y, ojalá, esto abra un debate social, un debate político para que se cambien ciertas cosas. Bien, también me gustaría saber tú qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios de abajo y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y, como siempre, si no estás suscrito o suscrita a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos sobre el tema de ayudas al empleo, al emprendimiento. Es un nuevo filón que vamos a abrir a través de este canal y estoy convencido que va a ser todo un éxito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!